La regla de la cinturón ¿Quién es la flor de la cinturón? ¡No me hagas a ti! ¡Cabril! ¡Para los unidos! Dístenle un fuerte aplauso a nuestras dos señoritas Asimismo daremos a conocer el primer lugar La señorita Quinta Flora de la Feria 2018 Se estará representando este 25 al 29 de julio Y nuestra feria es Feridaria Xiomara García Inferro ¡Fuerzo atacando! Un saludo Que son los principales que están agrettamente los amistradores Amistad ¡Fuerza! ¡Fuerza! Muchas gracias Señora horas ...